El Festival Bienvenido Verano 2016 desea lograr encantar a sus vecinos, pero principalmente a los turistas, con un evento de calidad como ya lo ha hecho, pero destacar el atractivo turístico y demostrar que el Quisco no solo es verano. La alcaldesa de la comuna, Natalia Carrasco, fue la que confirmó a los artistas que se presentarán ante un público que superará las 5.000 personas, evento que será animado al igual que el año anterior por Leo Caprile. Esta versión, a diferencia de las anteriores, va a no solo deleitar a la comunidad quisqueña y a la provincia de San Antonio por completo, con artistas importantes a nivel nacional como Américo, Jorge Alís, Los Cuatreros del Sur, Los Tres, Intiyimán Histórico, Eisi Ancodi, que vienen a complementar o que vienen a participar de este evento, sino que también vamos a mostrar lo mejor de lo nuestro. Tenemos seis bandas locales de jóvenes de nuestra comuna que están participando y esperamos también un marco de público importante para hacer difusión de todos los atractivos de nuestra comuna. Dicho evento se llevará a cabo a un costado de la Plaza Yungay, escenario que se levanta en la playa Los Corsarios y que además de contar con grandes artistas nacionales, también el municipio ha querido dar un espacio a los talentos comunales. Esta vez agregamos un plus, que son las bandas locales. Este año tenemos a tres bandas que se van a presentar cada día y lo interesante es que van a compartir el mismo escenario, eso también hay que tenerlo súper presente. El mismo escenario, que esta vez es un escenario más grande, tenemos tres pantallas LED, o sea, tenemos mayor, digamos, la parte técnica ha ido también enriqueciéndose como corresponde a un festival de esta categoría, que pensamos que va a ir creciendo cada vez más. Los representantes de bandas locales como Igore, Nois y Diego estuvieron en el punto de prensa representando, tanto a sus bandas como a los seis grupos y solistas en total que se presentarán este 13 y 14 de noviembre a partir de las 18 horas. Estoy sacando un disco que ya he trabajado ya dos años más o menos, que se llama Al Fin, y justo ahora tengo dos singles sonando ahora, y están en mi página web igore.cl, entonces imagínate toda la gente que va a estar ahí, que va a poder, si les gusta lo que estoy interpretando en ese momento, que va a poder, yo les voy a decir, vean la página igore.cl y escuchen mis dos singles, entonces encuentro que es mucha suerte. Expectativas y mis impresiones son casi estratosféricas, porque nosotros partimos tocando recién este año, partiendo con proyectos de nosotros, temas de nosotros, y ahora ya vernos en el escenario que va a ser de 5.000 personas, para nosotros ya es casi alucinante. Para nosotros con los chicos también, con todas las bandas realmente, estamos en un estado casi de choque que, nada, increíble. Estamos claros de que es una producción súper grande, entonces hay que aprovechar todos los recursos en el tema de las visuales, estamos claros que va a haber un sonido de punta, entonces con todo ese tema tenemos que entregar un show como corresponde. El municipio junto a la alcaldesa y los concejales dispusieron de 80 millones de pesos de inversión para este espectáculo, lo que no solo contemplan los artistas y animador, sino que también un plan de contingencia que se encargará de la seguridad y limpieza del sector, por lo que se invita a esta nueva versión de Bienvenido Verano 2016 en la comuna del Quisco, en un evento que además es gratuito.